Yo estoy ofreciendo a los abuelos, ¿dónde está? Hoy no, hoy no, pero mañana, los demás días siguen lo mejor que los míos. Los míos, los dejo solamente, no, 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 ya hoy no, ahora es la tarde, no, ahorita no. A mí se me olvidó de llevarlo de mi casa a la iglesia, mucho menos dije que no pare, y a uno de los dos me los voy a llevar cuando vaya. Se me olvidó porque es la poca costumbre, es apenas dos años que estoy ya necesitando para leer los abuelos. Poco a poco me iré acostumbrando a que ya no soy tan jovencito, me iré acostumbrando bien. Entonces, estamos casi a la despedida de este sábado, hoy en la tarde se me había pedido que, aunque estamos tratando la semana de la familia que está enfocada en relaciones matrimoniales, fortalecimiento de los matrimonios, porque de la familia podemos hablar de tantas cosas, de la educación de los hijos, del trato con los jóvenes, del ambiente del hogar, pero vamos a hablar de una sola temática, matrimonio, pero hoy en la sociedad de jóvenes vamos a hablar un poquito de una temática que está más relacionada con los jóvenes, sobre todo lo que es la soltería y la preparación para el matrimonio. Y vamos a dedicar aproximadamente fin de ahora nada más, a tener una charla, porque ya casi prácticamente estamos despidiendo el sábado, algunos quieren ir a almorzar, a comer, a comer en la tarde, aquí, allá, te vas a comer una copusa, está bien. Los mexicanos cambiándose a zapadores, pero bueno, está bien. Entonces, así lo despedimos con Carla, nos retiramos en oscuro, pero vamos a conversar un poquito de esta temática. Durante toda la semana, partiendo de mañana, yo tengo el material que voy a compartir con ustedes en documentos, hay mucha literatura que voy a estar promoviendo. No tengo el libro físico, pero el material en formato electrónico existe con mucho de este material. Los seminarios, van a ser seminarios basados en la Biblia, pero con el modelo de seminario. Los tengo en PowerPoint, van a estar aproximadamente unos 40 minutos, 40, 45 minutos, un tiempo mediano, donde vamos a estar estudiando una temática diferente cada noche. Vamos a hablar de satisfacción emocional, comunicación, sexualidad, intimidad, resolución de conflictos, todas estas temáticas más importantes, de como 15 temáticas que tengo preparado en el seminario para compartir el seleccionado, cinco de las que considero las más importantes. Así que vamos a tratar de sacar el provecho, pero hoy no. Hoy en la tarde vamos a hablar de lo que es preparación para el matrimonio, desafíos y objetividades que estamos mirando en nuestra iglesia. Les quiero comunicar algunos datos de las encuestas que nuestra iglesia adventista ha estado realizando en la última década a nivel mundial en todas las divisiones y de manera general, más o menos las divisiones concuerdan en que en la última década los proyectos de fortalecimiento de la familia en nuestras iglesias están decadentes. Están decadentes. Es una de las áreas que menos se está, tanto la educación en salud como la educación en familia, están muy decadentes en nuestra iglesia. Para ser una iglesia con tanto conocimiento, con tantos consejos y con varios libros del Espíritu de profecía dedicados a actas dos áreas, realmente, aunque encuentra diversión en las últimas dos décadas, ha descuidado de manera general. Esto es lo que da tan fuerte. Las razones son otras. Aún la preparación doctrinal, o sea, nuestras iglesias se están convirtiendo más bien en templos y agrupaciones para eventos, para cultos ocasionales y no para una preparación sistemática y una educación cristiana de la iglesia. Esa es una realidad. Nos hemos institucionalizado y la iglesia más bien se ha convertido en un medio teatral para llegar a ser espectadores pasivos y de ahí la debilidad que nuestra iglesia está presentando. Y en las últimas décadas, año tras año, año tras año, son más, es más, el porciento de matrimonios que se divorcian y año tras año, en diferentes, hay divisiones que llevan la encuesta anual. La encuesta se le realiza para ver cuántos matrimonios se divorcian y el porciento va creciendo y creciendo, pero a un ritmo tremendo. Y también es mayor el porciento de matrimonio que alega, aunque no se separa, insatisfacción en su vida convivada. Quiere decir que, básicamente, nuestras familias están en medio de una crisis. Yo, cuando estuve en tanto de estas situaciones, decidí hacer una investigación por encima, como nosotros decimos, no tan profunda, pero una investigación general. Y los matrimonios de mi iglesia, alrededor de 70 matrimonios que tengo en mi iglesia, y por lo menos, el 70% de esos matrimonios alea que su vida conyugal no es satisfactoria. Dentro de la iglesia, si la hiciéramos aquí, probablemente el número varía un poquito, pero no está muy lejos. No está muy lejos. ¿Por qué? Porque no se está haciendo un trabajo, se hace una semana de la familia, un retiro, pero estas cosas no suplen la necesidad real que nuestra iglesia tiene. Y uno de los aspectos que ha influido muchísimo en esto es que la iglesia no tiene un mecanismo bien establecido para preparar a los jóvenes que están así, que están sorteos y que tienen expectativas de matrimonio. Por eso la recomendación de la división interamericana a la que pertenece la Unión Cubana es, por lo menos hay dos cosas que ayudan mucho. Una, la creación del club de sorteos, que debe de funcionar por lo menos una vez al mes, donde se imparten los seminarios, y orientaciones, donde se les reparta literatura, materiales audiovisuales, se planifican actividades para que los jóvenes vayan practicando lo que van aprendiendo. Lo segundo aspecto, la elaboración de un curso de consejería prematrimonial. No sé si la división norteamericana lo tiene, no sé si ustedes lo tienen en su poder. Allá los pastores tenemos un manual con tres elecciones para impartírsela a los jóvenes que están ya en la etapa del compromiso, que están preparándose para el matrimonio, que se supone que hayan participado de los clubes de matrimonio, de clubes solteros, de la iglesia, y ahora van a tener una preparación intensificada, una serie de tres elecciones, donde por un trimestre o por dos trimestres, si lo escogen una vez a la semana, cada 15 días, ellos participan con el director de vida familiar, los pastores de la iglesia. Yo llevo ya como seis o siete años siendo pastores de nado, he casado muy pocas personas y tengo como regla casi indiolable que no caso ningún matrimonio, no caso dos personas que no le haya dado la consejería prematrimonial. Le hablo de toda la temática y quiero compartir con la iglesia algunos aspectos principalmente de la primera de las elecciones que siempre impartimos en los clubes de solteros, que tienen que ver con las etapas de la relación prematrimonial. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia. Nuestros jóvenes, en sus relaciones prematrimoniales, lo que siguen es el modelo que el mundo les está brindando. Y los padres y los líderes de la iglesia a veces no tienen la perspectiva clara para guiar a sus hijos, educarlos y guiarlos durante este proceso para que tengan un desempeño correcto. Así que aquí viene, después de la introducción, la primera pregunta. Antes del matrimonio, ¿cuántas etapas de relación debiera existir entre un hombre y una mujer, jóvenes, adultos, que están preparándose para el matrimonio? ¿Cuántas etapas? ¿Ok? Díganmela por un número, díganmela por un número, vamos ahora a desglosarla. A ver, fuera del ámbito cristiano, ¿qué se hace? ¿Se conoce? ¿Ok? ¿Y cómo es cómo funciona? ¿Dónde se organizan la mayoría de las parejas fuera del ámbito cristiano? ¿En el mundo secular? O en las escuelas, vamos a hablar específicamente, porque estamos en una sociedad de jóvenes, vamos a pensar en el ideal que sean los jóvenes. Esto aplica para jóvenes y para los 60 años que sean solteros y quieren casar. Y para eso nos aplica más. Porque la experiencia nos ha demostrado que son los que más creen, que están preparados, y eso lo vamos a durar durante la semana. Y mientras más adultos y más relaciones matrimoniales han tenido, más incapacitados están para desarrollar una buena familia. Esa es la realidad y hay razones objetivas que voy a compartir con ustedes en el resto de la semana y la van a entender, además, todas las impuestas, la práctica, así lo testigo. Y mi propia experiencia trabajando con los matrimonios de la iglesia, le he dado consejería para matrimoniar a varias personas adultas que han tenido varios matrimonios y ninguna ha logrado llegar a matrimonios, ninguna ha logrado llegar a matrimonios. En el proceso ya se dan cuenta que están incapacitados para tener una vida matrimonial efectiva y los mejores que se queden solitos ahí. Porque la actitud generalmente no es buena. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a pensar en una pareja joven, donde se conocen los jóvenes fuera del ámbito de la iglesia, y aún a veces en el ámbito de la iglesia diríamos uno de los medios de qué cosa, la iglesia, la iglesia es uno de los medios. Fuera de la iglesia, en el pueblo secular, en la escuela o en las fiestas. En los lugares sociales donde la juventud asiste o en la escuela. Imagínense que se conoció a la parejita secular, no son cristianos, en una fiesta, o sea, se conocen, conversan, en el mejor de los casos se ven dos o tres veces y después a dónde van, a la convivencia. Ya, son matrimonios pero no son matrimonios. ¿Cuántas etapas ustedes definen ahí? Prácticamente ninguna. Ahí lo que hubo fue un brinco, del inicio hasta el final. Después, las estadísticas en el mundo secular indican que de cada cuatro matrimonios, en las últimas dos décadas, tres terminan separados. De cada cuatro, tres terminan separados. No les voy a dar la de ahí, el mundo cristiano ni de la iglesia es ventista para que no se asusten. Y del que mantiene separados. Se han hecho estudios relativos para poder los ministerios de familia de distintos continentes, de distintos países, y esto está claro, en casi todos los continentes, en casi todos los países, excepto en las culturas musulmanas, porque ahí el miedo y fuera de esa cultura musulmana, porque ahí ustedes no se pueden separar porque es la pierde, la pierde, la descomunión. Entonces, ahí es otro tipo de sociedad fuera de la cultura musulmana y por muchos motivos ahora de que se mantienen separados, de que se mantienen juntos, más del 70, 70 o 80% cuando se encuentran, se hacen cuentas de miles de matrimonios, refieren que se mantienen casados por diferentes motivos, pero no porque disfruten de su relación matrimonial. Quiere decir que fuera del ámbito cristiano, prácticamente el matrimonio no funciona, no da satisfacción. En el mundo secular, hoy en día, casarse es inútil. Tres de cada cuatro se van a separar antes de los siete años y el 60, 70 o 70, 70 o 80% de los que se mantienen casados dicen que se mantienen casados porque les conviene, por los hijos, por la costumbre, por cualquier otro motivo o permanecen casados pero separados en la misma casa. Esta es la realidad. En el ámbito cristiano no es tan elevado pero es muy significativo y en el contexto de la iglesia, fíjense que uno de cada cuatro termina en divorcio. Uno de cada cuatro termina en divorcio y de los tres que se mantienen, más del 50% refieren no satisfacción en el matrimonio. O sea que estamos en un momento de una crisis. Uno de los factores es que la relación prematrimonial no se está realizando como la ciencia y los expertos, los consejos de la Biblia y del espíritu de profecía que armonizan perfectamente con la consejería familiar cristiana dicta que debe de realizarse. ¿Cuál es el ideal comprobado? Les voy a dar las razones y lo que la iglesia debería promover y los padres deberían concientizar a sus hijos. Que existan tres etapas de relación prematrimonial muy bien definidas. La primera de ellas, voy a hablar de las tres etapas, se las voy a describir y entonces les voy a explicar cuál debería ser el objetivo y los procesos que deben funcionar en estas tres etapas. La primera, lo que está llamado amistad. La amistad que tiene, tiene dos facetas. Primeramente una amistad sin compromiso y después lo que en el contexto de las iglesias cristianas se llama la amistad especial o la amistad comprometida. ¿Cuál es el objetivo de esta primera etapa? El objetivo de esta primera etapa es que los solteros se conozcan. Se conozcan. ¿Y cómo se conoce? Bueno, pues, la jovencita le agrada al jovencito y el jovencito se siente atraído y cuando esto sucede, en nuestra mente, comienza a funcionar, nuestro cerebro comienza a funcionar de maneras distintas que les voy a describir ahora. Rápidamente, buscan la manera. Yo no sé, buscan la manera que siempre caen juntos. ¿Caen o no caen? Claro. Se acercan como el imán y conversan, buscan la manera de participar juntos en las actividades. Y en esta primera etapa de la amistad de la relación comienzan a conocerse. Pero llega el momento en que ya uno de los dos, históricamente, generalmente el hombre toma la iniciativa, ya vendía cualquiera. Y a mí me gusta un poquito más así, yo siempre vivo aquí en Cobar. Tuvo una novia a los 21 años, la primera, un mes o dos meses. Después conocí el Evangelio, entré a la iglesia y por 10 años, nunca más, hasta que conocí a mi esposa. Y mi esposa, yo fui su solo novio con 30 años, 32, que nos casamos, ella el 32, yo el 35. Así que, gracias a Dios, me libró de tantos problemas. Me costaba mucho el trabajo. Era una persona social, me relacionaba con todo, tenía muchas amistades del sexo opuesto, muy bien, pero hasta ahí. Hoy en día, menos mal que ya las mujeres, el machismo, tendencias, que han sido muy influenciadas en los países latinoamericanos, centroamericanos, sudamericanos, afro hispanas, nos ha impuesto que es el hombre quien debe de tomar la iniciativa, pero no hay ningún valor moral en eso. Puede ser la mujer también quien toma la iniciativa. Y el hecho es que ambos perciben que se sienten atraídos y conversan. ¿Qué tal si buscamos más espacio, más tiempo para conversar, para conocernos, para compartir actividades juntos? ¿Me siento bien cuando comparto tiempo contigo? ¿Te interesaría? Si ambos están de acuerdo, pues ahí ya después de haber conversado inicialmente, de conocer el interés que tiene el uno por el otro, pues comienza la segunda etapa de esta amistad. Pero sigue siendo, ¿qué cosa? Amistad. Y los expertos dan las estadísticas. Ninguna amistad, ya sea amistad sin compromiso, amistad especial, que dure menos de seis meses, resulta satisfactoria para cumplir los objetivos que debería llevar esta etapa. ¿Y qué deberían enfocarse los amigos en esta primera etapa? Bueno, pues, conversar mucho, compartir actividades juntos, visitar a las familias, visitar ambas familias, compartir sobre sus intereses, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan. Es muy bueno que participen en actividades variadas, no solamente de un culto en la iglesia, una actividad deportiva, una actividad social, en la playa, que se vean en todos los ámbitos, que se conozcan lo más posible. Por regla general, el periodo de tiempo de esta amistad especial debería estar entre seis meses y dos años, dependiendo la edad. Pobres que están estudiando, por ejemplo, en la universidad, que están haciendo una carrera, no están en las mejores condiciones para casarse. Necesitan primeramente tener ciertas cosas que tengan otra temática. Establecidas, garantías de trabajo, hogar, estabilidad económica, si no el matrimonio va a ser un desastre. A veces, estos jóvenes se pueden dar el rumbo de prolongar su amistad un año, dos años. Pasa el tiempo y cada vez la cercanía, el deseo de estar junto va creciendo y entonces los jóvenes o los solteros deciden comenzar una nueva etapa en la relación prematrimonial. ¿Cuál sería? ¿Cómo se llamaría? El novia. ¿Para qué cosa es el noviaje? Bueno, no es para estar escondido en un lugar donde nadie lo vea, en el pesuqueo y en el... como es, como nosotros lo decimos allá en el amasamiento. No, no. De ahí es donde vienen los problemas después del matrimonio. ¿Cuál es el objetivo y el propósito del noviaje? Los expertos recomiendan que esta segunda etapa del noviaje sea más corta que la primera. Más corta. ¿Por qué? Porque ya hay más vínculos emocionales. Porque ya la capacidad de resistencia por lo que vamos a hablar ahora a los peligros que esta etapa representa es menor y el objetivo específico del noviaje debería ser planificar su vida matrimonial desde la luna de miel hasta que se muera. Ese es el objetivo del noviaje. planificar su vida matrimonial. Mientras estaban en la etapa de la amistad se conocían. Ahora aquí comienza un proceso de choque de expectativas. Para esto hay una serie de seminarios completos que tenemos de 18 capítulos titulada para novios con amor donde los novios comienzan a chocar expectativas. ¿Qué significa esto? de choque el expectativo. El Espíritu y Profecía libro Mensajes para los Jóvenes hace hizo la primera declaración en una recopilación Mensajes para los Jóvenes una recopilación no fue un libro escrito por Elena de Aguayo una recopilación de diferentes escritos. Cuando se estuvo recopilando salió la primera vez que ella hizo esa cita pero en libros posteriores la repitió varias veces y ella declara si los los novios realizaran el proceso de esta etapa con las palabras que ellos escribieron pero esta es la idea yo más o menos me las sé casi de memoria pero le he cambiado un poquito las palabras para que se entiendan la idea es esta si realizaran el proceso correctamente en el temor de Dios uno de cada diez terminaría el matrimonio ¿cuánto? uno de cada diez terminaría el matrimonio dice y en estas condiciones sería un matrimonio próspero y feliz ¿por qué? porque miren ustedes escuchen miren lo que pasa en el matrimonio voy a empezar adelantando un poquito todos seres humanos cuando dos personas están considerando casarse yo como hombre voy a encontrar en mi novia cosas que me gustan ¿si o no? usted no encuentra en su cónyuge o en su enamorado o en su novio o en su novio si es el que tiene novio aquí cosas que le atraen cosas que le gustan o alejadas de su carácter pero va a encontrar también cosas ¿qué cosas? que no le gustan cosas que le desagradan ahora esas cosas que no le gustan esas cosas que no le gustan van una usted va a decir bueno no me gusta mucho pero no me causa mucho problema puedo convivir con eso con la ayuda de Dios podemos trabajar y la persona si realmente está enamorada puede trabajar en eso y puede minimizar los efectos pero de las cosas que no te gustan no va a haber cosas que vas a decir con esto yo no puedo convivir cuando estaba en el seminario había una muchacha que me agradaba fuimos juntos a una campaña materística con un grupo que hacía el seminario sin ningún tipo de interés yo nunca no habíamos llegado a la amistad especial pero se notaba que nos gustaba conversar pero mientras estábamos en esa campaña en la casa del pastor donde nos estábamos quedando ella tenía un cuarto ella tenía otro un día yo entré al cuarto donde ella estaba y bastaron tres minutos nada más tres minutos para yo mirar salir y diez minutos después dije con esta muchacha yo nunca me podría casar bien imagínense lo que vi ahí yo como persona soy demasiado pitilloso gracias a Dios que me dio una esposa que es peor que yo ella me regaña a mí yo le digo bueno pero de los dos extremos prefiero el tuyo no, no aquello no se sabía si uno había entrado a un cuarto de hospedaje o basura no, no y cuando miré pensé ese temperamento de San Iria y así no coge nada y con mucha lucha había cosas que me agradaban mucho pero yo nunca soportaré casarme con una mujer regada a una mujer que no no, no, no eso no porque mi vida es completamente diferente ya no le pasó a usted en algún momento en su noviazgo o en su matrimonio y entonces lo bonito del caso es que yo como hombre miro hacia allá y digo esto me gusta perfecto esto no me agrada mucho pero le puedo pasar la mano pero con esto no puedo convivir lo bonito del caso es que de la otra parte va a suceder lo mismo y ya por aquí tengo un problema grande de mi parte vamos a enfocarnos en aquellas cosas que para ti son insoportables y en aquellas cosas que para ella son insoportables y el problema se sigue tratando cuando ahora yo tengo que decir esto que para ti es insoportable yo estoy dispuesto a cambiarlo y eso que para ti es insoportable tú estás dispuesto a cambiarlo en medio de este proceso de chocar expectativas de que se desarrolle toda la relación del novia para eso es novia para que empiecen entonces área por área dentro de las alrededor de 15 áreas importantes relativas al patrimonio ellos empiecen a realizar este proceso área por área área por área trasfondo familiar trasfondo familiar comunicación relación con parientes políticos roles en el matrimonio administración del hogar expectativas comunes todas esas áreas usted empieza a chocar expectativas esto le va a decir usted a la clara que va a necesitar mínimo 6 meses de novia para que usted pueda chocar expectativas y yo en las iglesias que he trabajado desde hace ya 7, 8 años los últimos 7, 8 años que he estado estudiando ya y preparándome para la maestría y después que comencé a estudiar pues lo he tenido como un principio en los clubes de solteros en las iglesias que siempre han funcionado le he enseñado a mis jóvenes y a los solteros que para casarse en la iglesia para que yo los case y convencido a la junta de iglesia deben de pasar el proceso de instrucción prematrimonial le hemos dado mi esposo y yo consejería a muchas parejas de novia y si recuerdo de la que hayamos instruido creo que hemos casado 2 o 3 2 o 3 y le hemos dado a consejería más de 15 la mayoría no ha llegado al final del proceso y afortunadamente se dieron cuenta en el proceso de que era mejor una retirada a tiempo que una caída en medio de la batalla ok entonces el aspecto relativo a no quemar las etapas prematrimoniales es una de las razones por las que tantos matrimonios son infelices y lo triste del caso es que muchas veces los padres los amigos familiares los hermanos de la iglesia veían a las claras que no 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 eran no complementaban no iba a funcionar no le ha pasado a usted muchas veces que ha visto y dice eso no le conviene y que dicen los novios o los novios en ese tiempo hacen caso por lo general de cosas no hacen caso ¿por qué? bien la razón por la que no hacen caso es la siguiente porque toda relación prematrimonial pasa con un proceso psicológico que emocionalmente sube y lleva un clímax y comienza a bajar y le adelanto algo de la conferencia de mañana que tiene que ver con el ciclo o las etapas del matrimonio que son cinco si usted no la ha descubierto usted se va a identificar en cuál de las etapas está cuáles son las características que le tocan más adelante y los novios y los jóvenes solteros no dejan de venir por la noche porque van a comprender realmente qué cosa es el matrimonio pero van a ver un aspecto que aunque yo no traduzca hoy lo voy a continuar mañana cuando la persona comienza a interesarse en otra persona comienza el proceso de apasionamiento ¿qué cosa es el apasionamiento? está en nuestro genio como somos entes sexuales cuando usted se comienza a acercar comienza a sentir deseos de estar cerca de esa persona y su sistema nervioso se altera el cerebro le empieza a demandar cercanía con la persona y usted se siente bien y algunas personas dicen me enamoré borren el término no tiene nada que ver con amor se llama apasionamiento efectos fisiológicos que les voy a explicar básicamente cómo funcionan y cuáles son los resultados y por qué generan entonces las actitudes que generan pasa un poquito de tiempo y en alguna de las etapas del patrimonio esto va a desaparecer desaparece no completamente no debería desaparecer completamente pero hay que trabajar pero desaparece bastante se hace notable y entonces ahora el matrimonio con varios años de casado dice ya nuestro matrimonio no funciona el amor se murió ¿no lo han escuchado usted? se murió el amor que ignorante y entonces ¿qué es lo que hacen? rompen su matrimonio comienzan una nueva relación comienza otra vez la misma etapa y dice esto ya yo no amaba a mi esposa ahora estoy enamorado nuevamente qué bonito se siente pero cuando pasa el tiempo ¿por qué va a pasar? el amor ¿por qué va a morirse? es que no entiende qué cosa es el amor eso no es amor y en esta semana vamos a tratar de definir qué cosa es amor y sobre qué base se debe sustentar el matrimonio de una familia pero en este proceso del apasionamiento el cerebro lo detecta empieza a crecer y cuando ambos se apasionan lo que se le llama que se enamoran el cerebro comienza a variar un poco sus funciones comienza a mandar una serie de información al sistema endocrino las glándulas desde la hipófisis hasta los testículos y los ovarios para que segreguen ciertas sustancias ciertas hormonas la más importante que el hombre se llama testosterona y en la mujer se le llama progesterona son las dos hormonas por excelencia que definen la sexualidad cuando un hombre tiene un nivel más elevado de progesterona que de testosterona se va a comportar como una mujer y no como un hombre porque lo que define la sexualidad no es el físico lo que usted tenga por dentro sino el nivel de esa hormona fundamentalmente que usted tiene en sangre cuando un niño pequeño sale a manera listo provito que parece más mujer pues rápidamente te lleva al médico y te le da un ensamble y si tiene que la homosexualidad o la práctica fuera de la heterosexualidad tiene que ver más con costumbres aprendidas porque el cerebro usted lo condiciona si usted lo aprende usted le mete en la cabeza a un muchachito balón que es hembra el cerebro empieza a secretar progesterona en vez de testosterona increíble pero está comprobado de cada 10 casos de homosexualidad 9 fueron aprendidas y una fue benéptica aun cuando sea benéptica se le empiezan a inyectar las hormonas que corresponden y en la mayoría de los casos funcionan después se empieza a comportar como un hombre así ya vean ustedes cuán importante nuestro cerebro le dice la hipófisis le dice las tirándulas tiroideas a a a a a los testículos a los ovarios hay como 6 o 7 glándulas pero entonces son las tres más importantes y ellos empiezan a segregar esos monos y cuando esa hormona aumenta aumenta hasta 5 veces en la sangre la conducta del ser humano se modifica esa hormona al día nosotros nuestro cerebro está compuesto por dos hemisferios hemisferios derecho y hemisferio izquierdo el hombre generalmente utiliza más el hemisferio izquierdo la mujer lo utiliza los dos y es un heredillo lo que tiene la mujer en la cabeza de eso vamos a hablar la mujer es mucho más compleja el hombre es más simple es más práctico Dios le quitó todo eso para que pudiera romperse más el ojo y traer comida para la casa porque si piensa como la hormona no trabaja entonces eso es lo que dicen los expertos todo está hecho con excelencia entonces mire esa hormona provoca una alteración de las emociones por eso cuando la va a visitar la va a recoger a la casa se la va a pasar vestida con cuerpo de guitarra con una ropita que le encaja con ese olorxista perfume que empieza a hacer el corazón las emociones y mire el cerebro tiene dos polos por eso nuestros puntos atletistas son como racionales con una derivación emocional aceptable nosotros no podemos estar emocionados y razonados objetivamente a la misma vez un proceso bloquea al otro si le cayó un perro atrás que hizo usted ah el timso el perro es una administración que va para aquí en cuando usted va por la calle el pastor navarro esa no es la respuesta la cantidad de perros que le va por la calle y el pastor navarro que ya casi no puede ni correr encuentra una seca así y después se paró al otro lado no sé si ha tenido una experiencia usted ha dicho y como yo me voy a pasar ahora lo inventa ochenta veces pero no lo logra ¿por qué? porque estaba tan emocionado que no pensó ¿por qué la muchachita fue con el novio a la fiesta y en la emoción y cuando se vino a dar cuenta ya no era más señorita y después ella piensa y dice ¿pero y qué hice? el novio dice pero no sé cómo llegamos porque cuando esas hormonas están en exceso en la sangre usted va a estar trabajando con la parte emotiva del cerebro y va a tomar muchas veces decisiones que cuando pasó esa excitación se da cuenta de que no no era correcto usted no se puso nervioso algún día e hizo una locura ¿por qué? porque estaba yendo de qué cosa de temor lo mismo da que usted esté amedrentado demasiado contento los estafadores una de las técnicas que utilizan es de alguna manera crearle crearle un desequilibrio emocional en su cerebro cuando le crean un desequilibrio emocional que generalmente viene por actos muy bien planificados para ganar su confianza y para hacerle creer que usted está haciendo ganando algo el estafador te pone como que estás haciendo un tremendo negocio que está ganando algo te emociona y deja de qué de pensar cuando disminuye la capacidad racional pues entonces ahí es cuando la mente de estafa y el tercero la vio la vio cuando cuando volvió en sí cuando razonó ¿entiendes? y este mecanismo del cerebro es importantísimo comprenderlo el aumento de hormonas masculinas o femeninas triplicado cuatruplicado hasta quintuplicado en la sangre aumenta el nivel de tolerancia increíble científicamente comprobado ¿qué significa esto? que cuando pasamos ellos siete años en el patrimonio el marido llegó se quitó la ropa la tiró los zapatos prendió la televisión y la mujer está allá en la cocina y ella se para y dice oye tú eres rey de la casa dale para acá pero cuando son novios el novio me llegó a la casa y dice mi amor te voy a ayudar a lavar los platos no 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 y siéntate y conversa con el suegro y mi caso le hace la novia y ella se ríe de lo que después va a llorar pasa o no pasa y le hace los disparates que a ella en busca le gustaron y en vez de mojarse ¿qué hace? se ríe porque aumentan los niveles de tolerancia por eso el novio ¿qué cosa? el novio la razón es fisiológica científica psicológica por eso el padre el amigo el líder de la iglesia no pretenda mientras más apasionado más embobado si usted ve mi acto no te conviene pero si todo el mundo lo ve todo el mundo te lo dice y la persona te está rudo está apasionado apasionado al puto que no ve cómo tratar no es el tema de hoy pero son casos difíciles y hay que saber tratar con los novios cuando están en medio de esa situación cuando hay una situación de peligro pero bueno esa es otra temática que el viernes por la noche vamos a dar un poquito de exceso y peligro en las relaciones prematrimoniales quiero concluir con un detallito nada más con respecto a esto que estoy hablando nada más de las exabas normalmente el papel que juega la sexualidad les voy a hablar de algo en lo que generalmente no habían pensado pero los que son casados de tiempo ahora cuando se los diga van a decir así es así es porque no hay otra manera ¿qué papel juega la sexualidad en el contexto del matrimonio? ¿qué papel juega la sexualidad? tiene a ver yo les voy a hacer una pregunta que casi siempre he tenido la misma respuesta a ver si aquí a algunos se les ocurre algo distinto ¿por qué la iglesia y por qué Dios condenó las relaciones sensuales antes del matrimonio? ¿por qué? ¿es malo o bueno tener relaciones sexuales antes de casarse? ¿díganlo hasta vos, es bueno o es malo? así no o sea que me parece que hay algunos aquí que están en Estados Unidos verdad que aquí la iglesia tiene su costumbre su característica pero yo creo que todavía sigamos creyendo que no es el ideal de Dios las relaciones sexuales prematrimoniales antes del casamiento ¿por qué? ¿por qué cosa es malo? y lo que he encontrado siempre es que no me saben la respuesta algo que la Biblia dice que no pasa pero ¿cómo me lo arreglan en un platico que yo no pueda ver y saborear? les voy a explicar científicamente por qué Dios no se equivoca lo que pasa es que nosotros no nos conocemos los primeros años de su matrimonio los matrimonios que están aquí los que son solteros escuchen para que vean cómo reaccionan a los casados vengan a los padres al lado muchas veces discutían al principio porque todos los matrimonios los discuten y eso vamos a hablar de los conflictos matrimoniales vamos a hablar del mundo tenían ciertos desacuerdos de injusto pero cuando llega el momento en que sobre todo en el primero los dos primeros años del matrimonio llegan terminan los quehaceres de la casa y van a descansar a su cama y al principio del matrimonio casi siempre la energía es tan fuerte generalmente sientes deseo de tener relaciones sexuales que es lo primero que hacen generalmente se ponen de acuerdo terminan con una relación sexual y que pasó con el problema se venguó o se olvidó completamente para que sirven las relaciones sexuales en medio en medio de la primera etapa sobre todo del matrimonio sirven como un catalizador usted se casó con una persona que no conocía escuchen los novios por muy bien que desarrollen el noviajo o los solteros por muy bien que desarrollen la mitad especial la mitad el noviajo y la tercera etapa que no habría que es la etapa de compromiso pero no me da tiempo por muy bien que usted la desarrolle o cuando se case entonces que va a conocer a la persona ¿si o no? los que se casaron usted lo va a conocer muy bien cuando no es un 30% pero cuando la vea acabadita de levantar y se lavarse la boca con todos los pelos parados ahí usted va a saber lo bonita que es su muera y cuando él se pasó el día entero sudando llegó a la casa y se quitó los zapatos ahí que usted va a ver lo bien que huele no con el pescubito como venía y de ahí para allá va a empezar a conocer peculiaridades que no podía salir a flote en la etapa prematrimonial porque ahora usted está conviviendo en la etapa prematrimonial ese nivel de tolerancia y otro aspecto que no le hablé esas hormonas también como aumentan el nivel de tolerancia también aumentan el nivel de continencia aumentan el nivel de tolerancia que es soportar lo que no te agrada de la otra persona pero aumentan el nivel de continencia que es usted no manifestar todo lo que usted sabe que no es lo mejor y usted dice es tan educado es tan complaciente es tan bondadoso se sienten cuidados porque tiene un nivel de tolerancia y de continencia que no son los reales y ahí siempre se le da el consejo miren los expertos los que saben realmente esto dicen si usted quiere saber quien es su novia si convive con la madre como trata a su madre como trata a su madre así lo va a atrapar usted eso no falla recuerda solteros hombres como trata a su madre si convive con ella su madre va a ser usted en el futuro y él el patrón el patrón más cercano es si tiene hermana hembra más o menos de su edad porque madre casi todo el mundo tiene y con la mayoría convive si él tiene hermana hembra más o menos de su edad como trata a su hermana así la va a tratar usted ¿tratar? eso está comprobado entonces obviamente ni usted ve quien es la persona que tiene allá ni usted se muestra como es ¿por qué? porque psicológicamente está funcionando así hay algo dentro de usted que lo está condicionando pero cuando se casó la cosa es diferente y entonces los dos primeros años de matrimonio llevan una etapa de acostumbrarse a algo que usted desconoce completamente y en ese acostumbrarse los conflictos motivados por la diferencia de eso vamos a hablar no importa que yo se lo haga delante de que ella se lo obligó ustedes van a ver eso es así si siempre le pasa yo voy a comprobar aquí si no pasa siempre pasa científicamente demostrado empieza y los más serios conflictos generalmente son en esos dos primeros años del matrimonio la relación sensual y la atracción sensual y el apasionamiento que Dios no planificó que con la boda se acabaran al contrario a veces se dispara más aumenta los niveles de tolerancia y de continencia para menguar para menguar la crisis de esos dos primeros años del matrimonio mientras usted se está adaptando a una situación de cambio que es muy difícil para el ser humano todo ser humano rechaza el cambio si o no nos disgusta el cambio lo que nos gusta nos gusta y cuando nos lo cambian a lo que estamos acostumbrados el ser humano rechaza el cambio y dice ay nos vamos a casar cuando se casa todo el cambio todo el cambio que eso es lo que nos considera muchas veces y en el cambio en la diferencia viene la crisis las relaciones sensuales que son un elemento nuevo placentero que segrega hormonas cuando usted tiene por lo menos dos relaciones sensuales satisfactorias en la semana usted está conservando su matrimonio vamos a hablar cuando hablemos de sensualidad sobre eso y vamos a hablar de lo que las encuestas en el área de sensualidad explíquelo pero nada más que le adelanto eso ¿por qué? porque mantienen que aumenta el nivel hormonal en la sangre y cuando aumenta el nivel hormonal que aumentan los niveles de tolerancia y continencia cantaron las dos palabras quiere decir que usted se vuelve mejor y más tolerante por lo malo que su cómodo entonces la relación sensual es un elemento catalizador en todo el matrimonio y específicamente en la primera etapa ¿y qué pasó cuando los jóvenes ya se habían acostado 80, 100 o 150 veces antes de casarse? quemaron la única bala que tenían para hacerle frente al enemigo y cuando se casaron entonces viene la crisis y ¿qué pasó? las encuestas demuestran tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano que los matrimonios que desarrollan queman esta primera bala o sea tienen una sexualidad activa antes del matrimonio cuando llegan al matrimonio el 90% no llega a 5 años del matrimonio el 90% no llega a 5 años del matrimonio ¿por qué? porque quemaron las balas que tenían para la guerra que los esperaban el catalizador que Dios había puesto ya no le funciona porque ya no es igual no es igual no genera la misma cantidad de hormonas y porque el tiempo va a generar cada vez menos cada vez menos y entonces va a llegar el momento que ya usted se adaptó a esa persona con la que convive y ya las crisis en el matrimonio se manejan de manera diferente ya la relación sexual deja de mudar el papel importante que necesitaba antes de ese momento eso es una de las cosas lo otro son los traumas los traumas si usted es cristiano es apretista del séptimo día la muchachita que ha sido criada de un hogar bien educada aparte de eso los traumas que deja los complejos los problemas porque usted estaba bien educado usted siempre lo hizo escondido y para que la relación sexual sea satisfactoria primeramente empieza porque haya una aceptación emocional correcta ok que creen estuvo interesante lo que estuvimos conversando hoy resumiendo para que no nos quedemos solamente con las ilustraciones es importante que como iglesia es importante como sociedad de jóvenes como departamento de familia de la iglesia instruyamos a la iglesia ayudemos a nuestros jóvenes como padres para que no queden las etapas de las relaciones prematrimoniales que nuestros jóvenes estén convencidos de que primero debe de sentir una amistad que debe ser larga cuyo objetivo sería conocerse bien a fondo cuando ya las hormonas aumentaron tanto que ya no se pueden conocer tan bien porque ya están mirando un fantasma ya no están mirando la realidad pues entonces empiecen a planificar la etapa del noviazgo a planificar su vida matrimonial y no tomar el noviazgo para estar caramando arriba del otro besuqueándose apretándose tocándose el otro no tiene que estar o llegando a la relación sensual simplemente para compensar y cotejar y chocar expectativas le den tiempo al primer y segundo año de matrimonio y vamos a tener tiempo para todo eso ya en condiciones de mejores y más favorables quien debe ver sobre eso los padres quien debe instruir sobre eso la iglesia y los padres pero eso es tan importante y tan saludable cuando nuestros hijos se educan en una escuela cristiana sobre todo en una escuela cristiana y esto es uno de los factores que no había mencionado pero que ayuda muchísimo piensa si vale la pena educarlos si vale la pena verlos casados felizmente en la iglesia si vale la pena después de verlos construir una familia de éxito y aquí básicamente le he dado la clave por las cosas más importantes que se han determinado hoy en día para que un matrimonio después en el futuro pueda ser un matrimonio feliz donde ambos continúen apasionados a nivel que necesitan en cada una de las etapas del matrimonio y puedan entonces dar a luz hijos que estén preparados para la vida y que puedan ayudar a esta iglesia a seguir adelante llevando el mensaje de Dios hasta aquí que Dios les bendiga no sé si tienen planificado algo más un canto una oración y ya entonces aunque quizás no se ha puesto completamente el sol pero ya estamos en condiciones de ello cuando damos gracias a Dios por el mensaje de esta tarde queridos hermanos gracias Pastor estamos cordialmente en el estado para el día de mañana a las 7 6.45 creo que parece porque vamos a cantar vamos a cantar mucho a nuestro Dios adelante el tema de la mañana fueron las etapas de la las etapas de la de la relación prematrimonial y mañana será esta del ciclo de vida del matrimonio mañana estamos invitados para este sin duda hermoso tema vamos a pedir a nuestro hermano diálogo si puede recoger las sorprendas en lo que nuestros hermanos vamos a tocar un quinto final hay un lindo muy bonito hermano que se llama leitados los seres se debe esperar vamos a tocarlo y nuestro hermano diálogo si son tan amables pueden pasar qué número número 507 vamos a cantar bien por favor levantemos en un lado no sepas suele despegar más fácil se iría luchando triunfar mal pues desuelto domina tu mal Dios ruega y llifrarte de la santo mortal me crees tu es confía en sus brazos tu alma hay ganar tu ser alma el te hará pensé Señor evita el pecado lo no te agarrar a Dios a quien debes por siempre ensalzada no manches tus labios ni tu grita vos reserva reserva tu vida y ofensas a Dios en Jesús pues confía en sus brazos tu alma hay se no 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 que no 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 Pongo a tu fe, rinde a Dios tu vida y de tu ser. Por la hora te espera y vas a vencer. En Jesús tu esponja, en sus brazos tu alma, vaya la dulce calma, tendrá la vencedora.